¿Qué es la aceleración tecnológica? Bien, tiene aparejado esa aceleración que decía Gustavo y que va a desarrollar seguramente ahora, aceleración tecnológica, que es una aceleración que también nos viene a nosotros los tradicionales. Hoy, si el nativo digital hace dos meses sabía lo que era Meet, lo que era Google Cloud, lo que era Zoom, hoy yo también lo sé, antes no lo sabía y ahora sí, ¿no? Con lo cual, se va a achicar la brecha digital entre los nativos digitales y los tradicionales, y por el otro lado, los tradicionales van a tener una ventaja competitiva en que vivimos 10, 15 crisis, y 5 crisis, 3 crisis, y el nativo digital no vivió ninguna, ¿no? Sí. Entonces, ahí, ahora sí ya estamos en el aire, buenas tardes, estos empimerados para todos los oyentes y televidentes de Ecomedios, estamos con Juan Sosa Fernández, y ahí se está moviendo el mago, está dando vueltas, tomando un batecito. Bueno, la primera hora del programa la vamos a compartir con Gustavo Guaraña, que es, primero, él se define como mago, y segundo, como CEO de Snoop Consulting. ¿Una compañía que hace qué, Gus? Bueno, aceleramos estos procesos de cambio. Así que, ya que me das el pie, si te parece, arrancamos un poquito. En realidad, vamos a hablar un poco de cómo atravesar este momento, poniendo todo lo que hacemos, de alguna manera tenemos que venderlo. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros que se puede ayudar a repensarse? Me gusta esto que decís vos de la generación post-COVID, porque alguien decía, ¿no?, que vivir cada día es renacer cada día, y es un momento realmente alucinante para los que a lo mejor estaban un poco más quietos, bueno, tenemos el mejor incentivo para reinventarnos. Nosotros somos una empresa de base tecnológica, que hacemos productos digitales para nuestros clientes. No construimos, no usufructuamos nuestros productos digitales, sino que los hacemos para un tercero, pero hace tiempo que nosotros, en el redefinirnos como organización, descubrimos que nuestro propósito, en realidad, era nadie pone software para dejar las cosas como están. Entonces, cuando alguien incorpora software a tecnología, en realidad lo que está buscando es un cambio en la organización. Y nosotros, de alguna manera, lo que entregamos es todo el conjunto de procesos, incluido el tema de la tecnología, para acelerar esos procesos de cambio en nuestros clientes. Nada, muy breve, tenemos justo casi 20 años en el mercado, no voy a hacer autobombo. Para el que quiera averiguar, pone www.sroomconsulting.com y ahí nos conoce un poco más. Así que, un poquito está la agenda del día. Vamos a hablar del contexto que nos trae el COVID, porque esta crisis es diferente del resto. ¿Cómo está el estado del e-commerce en Argentina? Que ahí voy a aprovechar para invitarlo a Federico Aon, que es mi co-equiper de hace 20 años. O sea que, aprovecho, somos una empresa de tecnología un poco rara, porque casi la mitad de la gente tiene, habíamos medido hace un tiempo, tenía más de 5 años en la empresa, en un rubro que cada persona cambia, el 30 y pico por ciento cambia por año. Sí. ¿A qué le atribuís que pasó eso? A que trabajamos para que eso no pase. Desde el momento cero que empezamos la empresa, fue el proceso clave, nosotros definimos 4 o 5 procesos clave, uno era el tema del desarrollo y la retención de la gente, porque queríamos ser una empresa de innovación, pero no en el sentido de llevar la última innovación en ese momento, sino de una empresa que tratamos nosotros de innovar permanentemente en lo que hacemos. Cualquiera que saque la foto que hace Snoop, le va a salir muy bien, porque más o menos en un periodo de 3 años, ahora quizás más rápido, la oferta nuestra cambia al 100%. Seguimos manteniendo lo que hacíamos antes, pero es mantenerlo. Las conversaciones que tenemos este año con nuestros clientes no tienen nada que ver con las que teníamos el año pasado, ni con el anterior, y es independiente de la crisis. Nosotros entendemos que la crisis es un estado, es un dato, es el estado natural. Entonces, bueno, sí, creo que trabajamos mucho para que eso no pase. Mirá, del slide anterior lo que más nos reducí es esto, que quedamos rankeados como siempre estamos entre las 10, en el ranking que hace la lista de apertura, entre las 10 mejores lugares para trabajar, de menos de 200 empleados en la Argentina. Te cuento que la encuesta la contestan más de 400 empresas. Así que, bueno, pero vamos a meternos de lleno en esto, en el tema del e-commerce. Estamos en una situación de crisis, vos nos bombardeás con toda la data posible de esto, junto con todo el resto de los medios, pero la diferencia de esta crisis con todas las anteriores es que no se trata de una crisis económica, sino que trata de una crisis de bienestar, de una crisis sanitaria. De hecho, a mí me gusta pensar esta crisis que no vino solita. O sea, esta crisis es una crisis que engloba un montón de otras crisis. Nosotros, toda la región, estaba con un contexto sociopolítico muy, muy complicado en diciembre. Lo que pasa es que nos parece que habláramos de 20 años atrás, pero los vecinos todos estaban por matar o matando hasta que el coronavirus no lo dejó salir a la calle para matarse. La economía está en default. China está en guerra comercial activísima con Estados Unidos, extra la pandemia. Y podemos enumerar así un montón de crisis que se están acelerando, de la industria automotriz, del precio del real estate, de si la bolsa está más o menos inflada y se tiene que desinflar. Esta es una crisis que engloba un montón de otras crisis y que va a servir en el futuro como excusa y como mojón temporal para que todos recordamos así. Mirá vos lo que era el 2020. Pero no es solo la pandemia esta. Esta es la gota que encendió la mecha, en este caso así. La llamita que encendió la mecha. Como vos decías muy bien, esto ha cambiado los valores de la sociedad y los héroes para la sociedad no son los mismos que eran hace dos o tres meses atrás, donde era a lo mejor un cantante de hip hop o un pibe o un jugador de fútbol, el recontra superhéroe. Creo que un montón de personas que quizás nunca habían perdido su lugar en la sociedad, lo están recuperando. Para perdonar un minuto, Gus, vos fijaste cómo cambió el ecosistema de los superhéroes que hoy tenemos una percepción que un jugador de Atlas armó su comedor para ayudar a la gente. Midland armó su club, su club que está en la C, armó su club para darle de comer a la gente y esos son los héroes en vez de Cristiano Ronaldo. Exacto. Y, ¿sabés qué? Lo voy a mencionar después porque esto mismo que pasa con los jugadores pasa con las marcas y con las empresas. Todos se van a acordar cuando termine la pandemia qué estaba haciendo Ronaldo durante la pandemia por el resto. Sí. Sí, 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 no. Y con las marcas igual, ¿no? Lo vamos a retomar al final. Algunos datos que mencionamos, solamente en China, que fue donde se empezó a medir esto de entrada, los consumidores mayores de 45 años empezaron a comprar por e-commerce casi un 30% más que un mes anterior. Los retailers, pero de nuevo, la crisis de los retailers la veníamos leyendo por lo menos en el ristreto desde hace meses, de varios meses antes que empezaba la pandemia. Pero los retailers, hay muchísimos que ya venían para cerrar y esto terminó de darle el golpe en la cabeza a los grandes retailers. Ahora vamos a ver que esto también tiene una oportunidad inmensa para los consumidores y para los vendedores. Y el consumo en medios digitales creció a niveles estrepitosos. De hecho, uno podría decir que son los que mejor les está yendo, aunque tienen problemas de satisfacción de clientes. Los supers, por ejemplo. Exacto. Bien. Obviamente también todo lo que es delivery creció un 100% en la región y hay industrias que están muy complejas operativas. Ahora, hago un paréntesis. En estas dos semanas, por lo menos en SNOOP, que nosotros salimos a cazar todos los días nuevos clientes, estamos trabajando con tres oportunidades y tres negocios que tienen que ver con hotelería y turismo. Pero para ver si se pegan un tiro en la 100, dicen, no, no, hay algunos que dicen, pará, que cuando esto termine, yo quiero estar. Pero pará, no, dejame pararte un poco. Hoy se conoció una noticia tremenda que la voy a poner acá, a ver si la puedo, pará. Digo, que me la contó Marcelo Dionisio, que es una bomba. Sí. Me cuenta, Marcelo Dionisio, que fue el gerente general de, ¿cómo se llama? De Phoenix Entertainment Group y que ahora tiene un grupo de entretenimiento. Mirá cómo se mueven los saudíes con los fondos frescos. Se metieron en el mundo del live entertainment comprando acciones de League Nation. Pagó 500 millones de dólares por la principal compañía de entretenimiento del mundo. ¿Sí? La mayor productora de espectáculos del mundo, el rey Salman Bin Abu Dalsiz, invirtió 500 palos verdes para comprar el 5,7%, que te compró la mitad de la compañía. O sea, 500 palos verdes para un 5% de League Nation Entertainment, ¿no? Atención, porque una productora de entretenimiento donde vos imaginás que no va a tener espectáculos por un tiempo, recibe una inversión de 500 palos verdes por el 5%, ¿no? De los... Sí, también. Y hoy... También hay... Sí, perdón, Juan. Y mandé hoy en el Ristrephone, y lo voy a mandar mañana en el Ristreto, lo que están haciendo en el aeropuerto de Carrasco, de Montevideo. Van a generar un mega autocine aprovechando el estacionamiento. Perdón, Juan, ¿qué decías? No, 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 que también el tema de lo que están analizando con los youtubers, los tiktokers, con, bueno, experiencias de nicho, hay unas plataformas que se están lanzando para eventos internacionales, pagos, pero todo por streaming. Entonces, por ejemplo, vos, Claudio, el que le gusta a tu esposa o el cantante X que está dentro de esa plataforma, y las empresas de entretenimiento te van a decir, bueno, te sacudo 100.000 dólares los tres temas para una cena romántica que vos le querés regalar si lo podés pagar. Buenísimo, vas a estar ahí. Pero, conferencias internacionales, recitales, todo cerrado, con pago de tickets, pero todo en streaming. Buscando una afluencia de público de todos lados, y eso, los youtubers, los tiktokers, los instagramers, bueno, después buscar una serie de personas también de linkedin para hacer eventos de nicho, tal vez para 200 personas, para 10 o para 20, y después con chat rooms, con salas privadas, como para hacer un ida y vuelta de la especialidad que tengan cada persona. Entonces, mirá cómo están pensando, entonces, los tipos que vos estás comentando que invierten en una empresa de entretenimiento, en paralelo están generando plataformas, porque no quiere decir que los que invierten en entretenimiento es porque van a tener entretenimientos presenciales, también están viendo el mundo online que se masificó absolutamente. Bueno, a mí me ha pasado algo parecido, yo, ahora que hago encuentros digitales, más primero, estoy pensando seriamente si algún día voy a volver a la radio, yo creo, yo creo que, como viene la cosa acá, estoy en pijama, tomando mate, no sé si me vas a volver a ver en la radio, le digo a los barbasos que se olviden de mí por un tiempo, le digo a Gerardo, todo el operador que no me va a ver la cara, que se va a perder los sanguchitos de cañón y la medialuna del abuelo, digamos, me parece que ya empieza a aparecer un nuevo escenario donde, yo, por ejemplo, los almuerzos reales, y yo no sé si voy a tener la misma cantidad que antes, si con los virtuales la paso bomba, no sé, Gus, cómo lo estás viendo vos. Yo no sé si voy a volver, no volver a la radio, yo no sé si voy a volver a algún lado. Gustavo. Bueno, definitivamente la forma en que nosotros mercadeamos, conectamos a los clientes, generamos las relaciones y demás, va a cambiar la forma en que se vinculen las marcas, pero de nuevo, todo esto lo único que está haciendo en este momento no es una, para muchos puede parecer disruptivo, pero si uno lo mira un poquito más lejos, lo que estamos viendo es que pendencias que a lo mejor se esperaban que fueran masivas de acá a lo mejor a cinco años, de golpe, se aceleraron y subieron a medio mercado en dos meses. Sí, pero Gustavo, ¿sabés que el otro día compartimos una mesa de ayudas con Gustavo para empresarios? Justo, sin saber, el uno del otro estábamos los dos asesorando a un grupo de empresarios. Bueno, y vos te das cuenta que Claudio que las personas están diciendo sí, yo tengo problemas de posicionamiento, tengo problemas de procesos, tengo problemas de ventas, tengo problemas de tecnología, no estaban hablando del crédito, pero, ¿qué pasa? La tendencia del mundo nos llevaba en esa autopista del norte estaba marcado, que no la hayamos tomado o que en lugar de subirnos al tren en la estación nos subimos con el tren en funcionamiento y nos arranca un brazo? Ese es otro problema, pero, realmente la construcción de ese pasado que no hicimos, bueno, ahora lo queremos hacer en 30 días y como estamos en empimerados y es un programa para pymes, como siempre me gusta Pymes Empoderada, las pymes nos sufrimos más, ¿por qué? Porque no vamos a cambiar la cultura empresarial en 30 días ni todo, o sea, que podemos adoptar herramientas, adoptar algún proceso, adoptar alguna metodología, ahora, bueno, hay que transitar y como saqué una frase que le robé al ristretto cuando el pescador se queda en el puerto, se queda armando y reparando las redes, ¿viste? Es así, hay que darle para adelante. Sí, yo te digo, hoy estuve hablando con un competidor tuyo, más chiquito, ¿no? Que se le complicó la historia porque él se había concentrado en empresas grandes. Sí. Se le cayó un contrato importante con una petrolera importante, ¿no? y ahora tiene que salir a buscar a clientes más chicos y le digo, che, bueno, pero hoy por hoy me parece que la oportunidad, digamos, ¿cómo se hace el nuevo networking cuando no te podemos ver de tu casa? Pero eso, eso está bonito. Sí, sí, sí. Te meto un bocadillo de esto, ¿no? Primero, probablemente sea un competidor porque en la industria nuestra colaboramos más que competir. Sí, ya lo sé, sí. Pero más allá de eso, mirá, nosotros, y lo puede decir Federico, digo, de siempre tenemos una estrategia de no depender de un cliente. Nosotros tenemos un porfolio, todos los años a nosotros nos gusta decir que le facturamos a más de 100 empresas distintas. Obviamente eso nos pone en una situación de incomodidad permanente mucho más tediosa que decir hago en tres clientes hago el 30% del revenue con cada uno. Ahora, nos deja la gimnasia de salir a cazar todos los días y hace unos años nosotros dijimos, che, la tecnología, la innovación, como se trata más de procesos que de software, o sea, se trata de de empezar por cambiar hábitos, procesos, modelos de negocio, y después viene la tecnología, eso nosotros descubrimos que era más, había sido el momento en el cual quienes estaban en mejores condiciones de hacer estos cambios son las pymes porque las grandes son gigantescos elefantes blancos, o sea, lo vemos cualquiera que trabaja con nosotros, nuestro 80% de nuestro ingreso es por corporaciones, pero hace casi 5 años empezamos a trabajar con pymes, tuvimos 2 años fracasando, lo digo así porque, bueno, aprendiendo, ¿qué es fracasar? Perdíamos guita en cada negocio que hacíamos, pero fue un aprendizaje, al tercer año empezamos a crecer, te cuento que el año pasado, que fue un año horrible, económicamente, la mayoría de las pymes, fue la vertical que más creció es nubes y hoy seguimos haciendo negocios todo el tiempo porque justamente las pymes lo que tienen es esa habilidad y ese empoderamiento del dueño de decir, cuando tiene la voluntad o la necesidad de cambiar, es mucho más ágil que una corporación que tiene que pedir 800 apruebal para ver si cambia el logo. En una corporación es un mes, dos meses y algo ocurre violentamente. Bueno, a eso lo refería, disculpame, Claudio, que no es un tema, es un tema de procesos y es fundamental cómo encaren el trabajo anterior a la crisis, o cómo hayan encarado, cómo están posicionados, o sea, lo que estaba diciendo Gustavo recién es imposible pensar que si vos concentrás toda tu energía y el valle de tu compañía en tres clientes y tu pareto te da que uno de esos tres encima, o sea, el 80-20, ¿cómo hago el 80% de la facturación? O sea, depende de un solo cliente, si te cae ese cliente perdiste la empresa, o sea, cuando no planificás elijo nuestra estrategia, nuestra planificación, son dos palabras muy importantes, estrategia y planificación, que muchas veces los empresarios no tenemos porque nos pasa el día a día por encima o por lo que fuera, no importa, el motivo es que sucede y ahí nos perjudica, pero no es un tema ni de tecnología ni del proceso en sí, cómo planificamos nuestra compañía y obviamente tener capilaridad de clientes y el dinero concentrado en poquitos hace mucho daño a todas las pymes. Yo le quiero agregar a esto, que esto se puede adaptar a cualquier industria, por ejemplo, la industria del fútbol, ¿no? Es decir, nosotros hoy, el Atlas, que es el club con el cual yo trabajo, estamos, digamos, contra el reloj generando un nuevo modelo de ver un espectáculo, o sea, fíjense la situación, ¿no? vos tenías un partido de fútbol donde había 22 jugando y mucha gente cantando. Empecemos a desagregar. Los que juegan, vos no escuchás lo que hablan, porque te lo tapa la música de las hinchadas, ¿sí? El folclore de las hinchadas. Ahora, no hay hinchadas, con lo cual vas a escuchar lo que dicen los que juegan, con lo cual los que juegan van a tener que cambiar su vocabulario. No van a poder putear al compañero como lo hacen de otra manera porque lo tapa la hinchada, porque se van a exponer a memes. Imagínate alguna cosa que vos le digas al técnico, al árbitro y todo, mañana sos meme y terminás siendo un higuaín. ¿Sí? Con lo cual van a tener que cambiar su comportamiento de cómo hablan en la cancha. Ya no te va a alcanzar taparte la voz para decir algo y que no te vean en la tele. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Umint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada El aeropuerto El Palomar es nuestra casa dicen los chicos de Flybondi que siguen poniendo el lomo para que no se cierre el aeropuerto Volvemos un poquito al pasado En la semana del 23 de abril se conoció que la concesionaria del Aeropuerto Internacional del Palomar había solicitado su cierre El 28 de abril ahí no más La gente de Flybondi y los empleados comenzaron una campaña de comunicación muy fuerte en redes sociales en LinkedIn en TikTok en Facebook en Twitter en Instagram para visibilizar lo importante que era que permanezca abierto el aeropuerto del Palomar Bueno Flybondi es la ultra low cost más importante la que más pegó fuerte en el último año con muchos vuelos al interior del país muchos vuelos al exterior también y ahora bueno peleando para que no cierren el aeropuerto del Palomar que dicen brinda más de mil puestos de trabajo Umint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en Umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En Umfis vamos a cuidarte En Umfis venís a encontrarte Ay, pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No, pero seguro qué problema que bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte La música que le pone el DJ ahí que pasa la música del partido implica que la pelota va al primer palo ¿no? Mirá la cantidad de cosas y ahí la tecnología juega desde todos los lugares con lo cual vos ahí te estoy diciendo agarrate un club de barrio y armar ese kilómetro Hacés eso que con inteligencia artificial adivinamos el correlato de cómo con esta música va hasta el palo ¿cuánto vale? Así que bueno nada la verdad es que me parece como que hay un cambio de paradigma tan grande y se pueden aplicar un montón de cosas yo estaba pensando más allá no quiero quitarte fuerza a tu cuadro pero explícame cómo miércoles vas a ser mago en tu casa ¿cómo vas a hacer magia vos? Una mirá una maravilla esa que me preguntás porque las manos mágicas los que se conectaron a la red de e-commerce van a estar odiando la presentación pero digo yo estoy en muchos grupos de magos hay muchísimos que se están tratando de reinventar creo que muy pocos lo están haciendo decentemente hay casos bochornosos me puedo decir de artistas consumados que frente a la desaparición de su audiencia están haciendo cosas bochornosas ¿por ejemplo? y es un amigo pero desgraciadamente hay un mago muy conocido de la televisión está todo el tiempo bueno lo voy a decir lo voy a prender fuego espero que siga siendo amigo Manolo que es Emanuel frente a la ausencia de audiencia empezó a enseñar juegos por internet pero no es solo que está enseñando juegos cuando los quiere enseñar también hace juegos que los hace muy mal esto me va a costar vas a ser producido seguro y entonces la gente lo adivina y eso es le quita magia la magia claro es pensar que la magia está él mismo lo dijo no esto ya se murió mirá yo creo que pero es una opinión muy personal me metiste justo es como si nos poníamos a hablar de fútbol con vos te metiste todos los que me conocen a mí saben que yo no hago nunca hice y es muy raro que haya juegos míos en internet ¿por qué? porque yo creo que esto es un arte performático se vive en el instante en que estamos todos juntos y yo trato de que cada vez sea única o sea el juego el día que fuimos a almorzar con vos con una cuchara eso lo hice ese día no lo voy a hacer probablemente seguro nunca va a ser de la misma manera eso es como es al filósofo ¿no? que decía el río no pasa dos veces uno no bebe dos veces al río yo creo que es así con todas las artes performáticas es ese día ese momento viéndolo al tipo ninguna reproducción ver el recital de Pulse en vivo está buenísimo perdón verlo en video está buenísimo pero no me comparen con el haber estado viéndolo en vivo el día que fuimos yo creo que la magia cae en eso ahora hay cosas alucinantes que están haciendo muy poquitos te diría 10 en todo el mundo que están inventando y creando efectos imposibles que funcionan sobre la tecnología pero no usando la tecnología para mí el chiste es enseguida decir bueno está pinchando el cable claro hice un photoshop hice un photoshop tal cual lo primero que yo he descubrido che buenísimo esto tengo la cámara verde puedo hacer toda la magia que hacía George Melier que fue cuando empezó el cine la puedo hacer arriba de Zoom todos todos los juegos ahora no genera la emoción en el espectador que es lo digo a mí me me conmovió esta semana lo de lo de Karlovich que digo todos los pibes salieron y cuánto ninguno sabía ninguno lo puede haber visto pero todos se inspiraron esa leyenda quedó un mito el del trinche Karlovich increíble bueno y yo creo que eso mismo que le pasó al que lo vio y que pasó de generación en generación uno lo puede construir en la magia y también ahora vuelvo a la presentación esta con las marcas porque se trata de generar impresiones que sean emocionales en el otro lo que hace es qué emoción vos toques en tu espectador en tu audiencia o en tu consumidor por eso es muy 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 importante el tema de qué experiencia creamos en los clientes o en los consumidores o en la audiencia sí aparte considero que la empatía y escuchar y escuchar y estar al lado de tus clientes sobre todo en estas épocas pero debería ser siempre es fundamental porque hay un abusivo volumen de contenido que supuestamente es de valor pero tiene de valor la misma cantidad de contenido para el que lo hace o sea sí trabajo mucho y genero mucho contenido ahora la audiencia no interactúa con tu contenido no importa la industria no importa lo que estemos trabajando no importa lo que estemos hablando o sea si la persona el que debe recibir ese contenido no interactúa con el mismo no tiene valor entonces no es contenido de valor hacer mucho contenido o porque te costó mucho hacerlo a vos tiene valor para vos no tiene valor para el que lo recibe entonces la calidad los contenidos escuchar la empatía creo que es fundamental algo excelente de lo que dijiste recién es esto del valor en general somos muy poco empáticos a la hora de pensar en el valor y lo pensamos en lugar de cuánto nos costó a nosotros darlo y en realidad la valoración la hace el que está del otro lado con los zapatos vos podés hacer algo probablemente los almuerzos que hace de Stefano ahora virtuales le cuesten cuesten mucho menos que cuando lo hacía en un hotel de 58 estrellas con la mejor comida gourmet ahora la percepción de valor la ponemos los consumidores que te elegimos para seguir yendo a esos almuerzos no tiene que ver con el costo y lo mismo pasa con cualquier servicio la tecnología la tecnología bien aplicada a lo que hacemos cada uno me parece que más allá de las experiencias en vivo como bien decís vos Gustavo el recital hemos compartido trucos de magia con vos y tu performance en muchos lugares en vivo o sea eso no no se va a poder reproducir ahora para muchas pero muchísimas actividades la ultra productividad que conseguís a través de la tecnología y la masificación de lo que hacemos es un crecimiento exponencial y tenemos que saber manejar hoy yo tuve un llamado de una persona que me estaba en una reunión virtual y me dijo me cayó así ¿podemos reunir otra hora? sí porque podía porque si hubiese estado viajando en el auto yendo a donde no fuere para lo que yo hago y para mucha gente que trabaja a sí mismo para sí mismo digo es terrible el alcance que podés tener escribís una nota en una red social si sos inteligente y la viralizás como corresponde llegaste a todo el país llegaste a Latinoamérica llegaste o sea la tecnología te empezó a abrir fronteras que antes por estar todo el tiempo preocupado en el viaje en esto en el peaje en la ruta la nafta el almuerzo todo hacías una reunión por día y media o dos y ahora te das cuenta que podés tu negocio crece en medio de la pandemia o sea cuando decís wow y muchas pymes lo están experimentando cuando se están relajando están esperando menos del estado están esperando menos de esos créditos menos de toda esta magia que no le llega a todos y bueno empezamos a usar la planificación como bien indicaste vos Gustavo tal cual déjeme un segundo porque ya de la prestación vamos a poder usar muy poco pero quiero dos puntos que creo que son importantes hoy para tener en la cabeza para las pymes que a ver quiero explicar un segundo qué es lo de la omnicanalidad y qué es lo de qué pasó con los consumidores las marcas y cuento un poquito por la historia digo las marcas empezaron atendiendo en el mostrador en algún momento sobre todo en Estados Unidos que es un país muy grande muy distribuido muy separado generógicamente empezaron a interactuar por correo por correspondencia la venta por catálogo empezó a ser en el siglo XIX y si no y por qué lo comento esto porque ese mismo modelo se digitalizó pero no se transformó digitalmente o sea si miramos la mayor parte del e-commerce hasta hoy es una venta por catálogo modernizada ahora están empezando a aparecer nuevas experiencias de comercio electrónico que son transformadas reinventadas por ejemplo contate un ejemplo para que lo visualicemos el ejemplo que más me gusta a mí es el Ristrenau gracias querido lo digo en serio y te lo dije en su momento ¿por qué? porque es el ejemplo que todos los que están en la audiencia lo deben conocer o muchos si bien ahora tuviste una pausa y demás vos generaste un modelo de comercio electrónico que no era por catálogo que era por la es ahora compra ahora a través de la producción tanto Pani compañía de chocolate la cabrera croc madame entonces que ahora se armó así después cuando ya podamos salir van a empezar las ofertas otra vez pero el modelo que vos inventaste no existía era un modelo de la oportunidad es ahora tengo esta pieza única es como hablamos de la magia es un modelo de en este momento está esto para los dos tres que lo pueden comprar y desaparece la promoción y sabés que de verdad es la camiseta esa que está ahora y no está nunca más ese es un ejemplo de e-commerce que sale que rompe es innovador con respecto a la venta de catálogo yo estoy atento al medio al contenido y si veo algo que me calza quiero cantar rápido canté PRI fue muy gracioso eso fue muy gracioso porque había algunos y no me acuerdo si no fuiste vos uno que me dice pero pará ¿qué querías? que choquen el auto estuve esperando el primer semáforo cuando pude mandar ya se había ido podría haber sido claro excelente entonces digo ese ya te cuento lo uso como ejemplo no solamente porque lo preguntaste vos lo uso cuando cuando me pregunté y para explicar esto ahora todas las tiendas de proximidad que las estaba matando por una cuestión de logística de pool de compra de la forma de compra los grandes retailers fíjense que ahora durante la pandemia se transformaron en ¿qué pasó? volvió el negocio de proximidad todavía el almacenero no se avivó de optimizar su negocio ahora empieza una nueva fase de comercio electrónico en el cual a ver ya lo hacen no se dan cuenta que empieza de le mando al verdulero porque quiero estar poco tiempo con él la lista prepárame 5 kilos de papa 2 kilos de tomate etcétera ahora che te lo mando y te mando acá el pago por el whatsapp o por la herramienta de mensaje puede ser por teléfono pensemos de nuevo mirá hay toda una parte que tiene que ocurrir en el comercio social que tiene que ver con la voz porque porque yo una persona de más de vamos a poner 65 o 70 años lo condeno a usar un dispositivo móvil para un millenial es lo mejor del mundo para un tipo de 65 años le estoy cagando la vida porque el dedo le tiembla por los años no más se tiembla tenés menos precisión ves menos el dispositivo chiquitito y ningún programador ninguno pensamos cuando hacemos la interfaz del usuario en esa gente hay también una oportunidad para todos mis colegas inmensa que es la generación silver lo tengo un poco más adelante mirá me voy a a saltear un poco la presentación otro día la haremos que son estos para todo para todo lo de la generación silver tenemos una oportunidad inmensa de e-commerce ningún e-commerce está pensado pero ni mercado libre digo para atender a esta generación que sabes que es la que tiene un poder adquisitivo excelente en este momento consume de hecho muchos de ellos mantienen la pirámide para abajo porque se ha ido empobreciendo la clase media entonces le digo ahí tenemos varios factores que disrumpen con el comercio tradicional ahora vuelvo al tema de la unicalidad todos fuimos agregando canales correo 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 electrónico te vendo por teléfono te atiendo en un call center te atiendo por no sé por chat por whatsapp te vendo por la red social pero todos los canales están desintegrados entonces eso se llama la multicanalidad pensemos los bancos fueron los primeros que empezaron a agregar nuevos canales de atención pero están todos desintegrados ¿en qué sentido están desintegrados? si yo empecé una interacción con la marca por el canal físico en la tienda o en el mostrador pasé después al canal este virtual mandé un correo y demás toda esa interacción empieza de cero cada vez es como si fuera la organización entera un ser bobo que no tiene memoria de quién soy yo como cliente de qué hablé qué dije qué me gustaba qué no me gustaba qué problema tenía cuánto compré entonces la multicanalidad lo que trata de hacer es integrar todos los canales de manera que para el consumidor sean uno solo y no no salte no sobresalte es tan complicado esto que les digo que hay organizaciones que tienen los equipos de atención al cliente separados por canales o sea tienen una estructura de 100 tipos que a lo mejor atienden los reclamos por correo electrónico otros 100 que atienden el teléfono otros 50 que atienden el chat amén de ser subóptimo deberían estar organizados por conocimiento decir bueno tengo los que mejor saben cómo arreglar el iPhone en un canal los que atienden si no pagué la factura por otro canal y los que me dicen che no me llegó la renovación de la suscripción en otro canal y los tengo estructurados por conocimiento por ejemplo y otra cosa que esto ¿por qué menciono esto? porque es la forma en que atendemos a las marcas atendemos a los clientes a los consumidores los consumidores exigen por lo menos cuatro cosas los nuevos consumidores yo la las este la resumo acá sí sí es Juan ya lo vio esto que es instantaneidad transparencia un trato personalizado y un componente ubicuo entonces instantaneidad es algo que nos dio internet que claro lo esperaban los millenials los centennials los pandemials pero la verdad es que hoy todos nos vamos acostumbrando al bienestar y así como no pensás el auto hoy sin el levantavidro eléctrico ninguno quiere hacer una compra y está bueno espere que en dos semanas le llegue a su pedido más si es al supermercado bueno ni hablar ni hablar bien lo siguiente que no es transparencia la transparencia te la da este un montón de cosas de la marca pero aparte pero fíjate piense cada uno como consumidores cada vez que hacen un reclamo de algo este a mí me tocó con la TAM cuando empezó toda el la catástrofe esta cambiar un montón de tickets aéreos que tenía y no me podían no me pudieron dar un número de reclamo para hacerle seguimiento tuve que pedir y me mandaron un mail logré que alguien me mande un mail y es lo único que me quedó para algún día este decir mire tenía unos pasajes comprados me va a dejar viajar si no que iban en el medio es la antitransparencia esa que es la transparencia bueno en el slide tengo acá el ejemplo de Uber o de todos los autos los Cabify que vos estás viendo cómo está viniendo tu conductor quién es o si pediste un paquete en qué estado está el envío o tu reclamo mirá se está resolviendo uno puede anticiparse como marca también a lo que quiere el cliente antes de que venga a pedir lo puede mantener informado del estado de algo aunque dure meses la personalización todos queremos a ver a ninguno hablamos de centenial milenio pero la verdad que lo que tenemos en común en este momento la humanidad es que ninguno queremos ser un número ninguno totalmente entonces vos sabés cuál es mi cuadro de fútbol cuándo cumplo años bueno y eso me genera a mí un vínculo con la marca este este nivel de personalización lo tiene por ejemplo y ahí digo la oportunidad el almacenero de la esquina claro ya sabe lo único problema que tiene el tipo es que no tiene optimizado su negocio de logística porque el día que el tipo se avive los almaceneros se aviven dicen no no pídame métame todos los pedidos yo los preparo estoy todo el tiempo ocupado armando los pedidos y entregándolos hoy yo ya sé que si vos me pediste leche sé que vos tomás leche descremada claro pedímelo por whatsapp pedímelo por whatsapp y él pone a su hijo que le haga el delivery y se terminó el problema se acciona el doble mirá tenemos algunos ejemplos de pymes que ahora alguno de los mayoristas no de los mayoristas perdón de las grandes marcas de logística el caso coca cola y kilmes está haciendo lo mismo empezaron a habilitar soluciones este para cercanía y nosotros estamos trabajando en algunas soluciones de estas para los comercios de cercanía y hay casos de que tipos que nunca en su vida habían hecho e-commerce vendieron 80 lucas en una semana claro ahora decís che cuando vas a poner un local cualquier pyme en el arquitecto te gastás ochocientos mil millones de mango en que la cortina sea de un tipo me van a odiar los arquitectos pero digo gastamos un montón en eso o en el plotear la camioneta y que la camioneta sea este X y no gastamos un mango a lo mejor en cómo vamos a tener los clientes mirá vos acá me dice Gabriel Parabelo que a nuestro verdulero y a la fiambrería le compramos por whatsapp desde hace varios meses está buenísimo eso obvio y acá pregunta para que te agarro antes que te vayas Eduardo Martínez dice cuál es la principal barrera y el principal acelerador que crees que se van a disparar con la nueva normalidad el principal acelerador ¿sabes qué va a ser? que la nueva normalidad se vaya se siga corriendo o sea conforme todos vayamos aceptando yo para cambiar te digo lo primero que hice fue decir bueno ya está esto vino para quedarse si en algún momento vuelve el mundo anterior lo cual yo creo que sería casi una categoría de milagro este como dice el proveedor Wittich ya me preparé para lo mejor no lo tengo que preparar mejor me preparo para lo peor que es que el peor caso la cuarentena esta dure 80 días 90 120 o el año que viene ese creo que es el mejor acelerador en este momento aceptar que la normalidad no va a volver a ser lo que era claro todos queremos pero aparte lo divertido ahora me haces pensar Gus digamos si vos me decís hay mucha gente que está esperando que la nueva normalidad venga rápido y hay otro es esta la nueva normalidad claro totalmente hay otro que dice que la normalidad que ellos creen que va a volver a ser tarde un montón así me das tiempo de poder organizarme para esta normalidad este fijate lo que milagrosamente o no sé si milagrosamente nosotros digo los argentinos somos lo único que tenemos bueno es que estamos acostumbrados a bueno esta una crisis más es una crisis sanitaria bueno habrá que pasarla tenemos una capacidad de adaptación resiliencia y demás y creatividad envidiable por el resto digo no es casual que este estemos atravesando un poquito mejor que el resto de los vecinos este el estado actual hay que ver viste esta es una novela que se está escribiendo día a día hay que ver qué pasa en un par de meses pero al momento si che este somos consecuencia también de de todo lo que venimos de todo lo que atravesamos siempre y que nos preparó para el cambio la principal motivo son barreras son culturales este que no estén porque las pymes pueden cambiar más rápido que una grande porque el dueño general mira los cambios son muy difíciles que vengan de abajo para arriba yo a todos les recomiendo un libro de de Cotter que se llama Accelerate acelerar que habla justamente de cómo acelerar los procesos de cambio en las organizaciones pero la primera es vos tenés que tener un motivo para acelerar un catalizador y después tiene que estar empoderado tiene que bajar de arriba para abajo estoy en una pyme es el dueño los socios los gerentes los managers que empujan esto en una corpo es mucho más difícil si mirá Gus porque ya nos tenemos que ir en un ratito pero digamos hay tres personas que dicen que están preguntando lo mismo que yo el ubicuo el ubicuo los clientes quieren claro no la ubicuidad es los clientes quieren poder vincularse con nuestra marca en cualquier momento y en cualquier lugar y de cualquier manera nosotros tenemos que ir a atender al cliente tenemos que ir a atender ahora está en la casa entonces ahora tenemos que vincularnos con el consumidor en su casa o en un negocio de cercanía se terminó eso de bueno vení de nueve a dieciocho el cliente quiere que lo atienda veinticuatro por siete a ver hay un punto importante todos tenemos que entender que estamos en un negocio de servicios todos los que fabricamos estamos en un negocio de servicios y tenemos consumidores que tenemos que atender entonces la ubicuidad es poder atender una demanda esa demanda puede ser muchas veces esto se asocia con una queja pero también hoy todos estos mismos paradigmas ocurre cuando va a comprar alguien está viendo entró en el sitio tengo la suerte de tener un e-commerce entró en el sitio y está clickeando y navegando porque a lo mejor Juan sabe mucho más que yo de esto le puse cuatro opciones en vez de dos o cinco y entonces el tipo está dudando entre esas cinco opciones qué le conviene comprar ¿sabés qué es ubicuidad en ese caso? que le abra una ventana al tipo le aparezca un asesor y le diga ¿querés que te ayude a elegir? le veo que está saltando por tres páginas eso se hace automáticamente hoy y no necesita un ejército de personas se hace con inteligencia artificial podemos descubrir en tiempo real que un consumidor está dudando y a lo mejor empujarlo claro en una transacción chiquitita no tiene sentido pero si lo que el tipo está viendo es un auto o una heladera de 100 lucas más vale que tiene sentido poder darle ese empujón para que cierre la compra y aparte por ejemplo con inteligencia artificial como bien decías con los famosos chatbots que podemos tener si son de buena calidad porque también están muchos que no que bien Gustavo se ríe porque sabe que la gente se da cuenta que no existen pero vos estás en la web te aparece la ventanita ¿por qué estás en la web y querés escribir la ventanita? por lo que quiero ya instantáneo necesito que sea me respondas a mí y que sea instantáneo tal como indica Gustavo ahora tenemos las pymes otra herramienta para ya estar haciendo eso Whatsapp Business Whatsapp Business lo metes lo embebes en tu página web y ya tenés el chatbot de buena calidad ¿por qué? porque se lo das a tiene respuestas automatizadas tiene catálogos podés llegar a montar podés armar grupos sin que nadie se vea podés hacer de todo y se lo das a un comercial tuyo que lo responda y que se lo vayan rotando en el área comercial las pymes podemos implementar lo bueno, bonito, barato y rápido no es lo ideal pero ya estamos actuando y respondiendo a esta ansiedad de lo instantáneo y a lo ubicuo como bien decías vos Gustavo Gustavo si dale contá y tengo una pregunta antes de que te vayas dale esta semana voy a mandar a los dos sale un artículo mío que escribí que es algo que yo creo que ya tenemos que terminar ¿sabés con qué es? esto me voy a ganar un montón de ex cliente a partir de la hora que le diga son con los centros de contacto porque ya fíjate que el nombre la palabra contact ya está pensando en un modelo de delivery que está centralizado digo ¿por qué? digo a ver ¿por qué no puedo tener esto en una red omnicanal en la cual los agentes también atienden obicuamente? hoy todos los retailers tienen toda su fuerza de ventas y los que tenían fuerza de venta más o menos este tecnificada que te podían asesorar no que estaba parado la pared de vendedores sino el tipo que sabía de heladera que te podía explicar ese tipo que te ayuda a cerrar ventas vos lo podés empoderar entonces en vez de que sea un call center que hay un robot humano nada más pero es un robot igual que te atiende tener un tipo que te dice no mirá vos para qué la vas de cuántos son de familia cuánto querés gastar te conviene estar en heladera desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ERRL ERRL 栖 HELLA ERRL EN BENSON EN 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 için ERRL EN